Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo Y yo te lo puedo creer, te lo puedo creer Que hagan un aboní y otro que el rino Pusemos a felices, la verdad Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo Y se me da la vida Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo Y si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo Y si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo Si me quitan bebidas, serán lo que soñan Si nos dejan, nos llevo de la mano al corazón Y allí nos vamos a vivir a un mundo nuevo Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo Y allí nos vamos a vivir a un mundo nuevo Y allí nos vamos a vivir a un mundo nuevo Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo